Daniel Ortega sigue provocando a Estados Unidos y sin miedo a sanciones al promover el tráfico de migrantes. Esta vez aterrizó en Managua un tercer vuelo procedente de Libia con capacidad para 400 pasajeros. Ortega y Murillo siguen desafiando las advertencias de Estados Unidos de aplicar sanciones severas a quienes promuevan el tráfico ilegal de migrantes. Prueba de ello es que la madrugada de este martes arribó al Aeropuerto Internacional de Managua, lo que sería el tercer vuelo de la aerolínea Gadames, esta vez procedente de Asajistán con escala en Libia y más de 300 pasajeros de origen indio. Este es el primero procedente de Asajistán. La llegada de este avión ocurre a casi un año de la aprobación de un acuerdo de exención de visas mutuas entre Nicaragua y ese país asiático. En tanto, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a Nicaragua de promover la migración irregular hacia ese país y ha establecido una serie de sanciones aplicables a compañías terrestres, marítimas y aéreas que se ven involucradas en este delito. ¿En cuánto podría usted cuantificar las ganancias que le ha dejado este negocio redondo a Ortega de convertir a Nicaragua prácticamente en un fuente para la migración irregular? Es alrededor de 50 millones de dólares, todo variado realmente en el 2023, con los más de 70 mil pasajeros que llegaron de Cuba y Haití, pues estamos hablando por lo menos de 2 mil dólares por cada uno. Ahora, los más de 500 migrantes diarios que están pagando 150 dólares, estamos hablando ahí básicamente de una cantidad millonaria de por lo menos un millón a dos millones de dólares por mes.